caen peor que pingüinos en la alameda no pensaron nunca que esta dupla volvería a la escena no me esperes carola que hoy no llegaré y trataré de estar mañana a la hora de la cena no se preocupe ya es costumbre usted me ubica lanzado con el chete no vuelvo a la casa nica y me preguntan hasta cuando chucha y si maduraré y la verdad es que no se y quizás nunca me interese seré el típico tipo al que le dicen pégate un palo no es malo, ahora una de diez con regalo la pregunta es quien me va a parar si me embalo me vengo entrando y el fono sonando que te quepas si no lanzamos en mi filtro joseguito el diablo en mi hombro que convence al angelito Miguelito te introduce en la nebula lo que hay trae pa'ca el compa aquí la cédula es otro fin de semana más otra neurona que descansa en paz no vivirás tranquila con este paz si lo sigues jamás la tondirá a parar es otro fin de semana más otra neurona que descansa en paz no vivirás tranquila con este paz si lo sigues jamás la tondirá a parar señorita nunca llegué a la hora una cita no me hizo recapacitar ni la más bonita me quedé solo aunque tenga mi pelita tuve que hacer rap y dejar la frustración escrita pasando pilotita con chicle y con biotita llegué a verte con flores pero ya estaba marchita esa es mi maldita forma de ser si lo intentan después no me quieren volver a ver a la mierda no, no me voy a cortar las venas me acuerdo que tengo teléfono solo cuando suena yo no me hago drama no soy de los que llama a menos que sea pa' un panorama el fin de semana es otro fin de semana más otra neurona que descansa en paz no vivirás tranquila con este paz si lo sigues jamás la tondirá a parar es otro fin de semana más otra neurona que descansa en paz no vivirás tranquila con este paz si lo sigues jamás sabrás donde irás a parar B2L 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 ¡Gracias!